Bienvenidos a... Diloreto Horror El juego era muy sencillo. Usar un teléfono distinto para llamarse a sí mismo y una vez que se pronunciaran las palabras de la invocación, la magia comenzaría. Shinji nunca se había considerado miedoso cuando se trataba sobre leyendas urbanas, además, en aquel momento, necesitaba conocer respuestas. De modo que tomó en sus manos el teléfono de prepago que le había prestado uno de sus colegas, marcó cuidadosamente su propio número telefónico y esperó a que el aparato pusiera el tono de marcar. Su smartphone no tardó en sonar en su bolsillo. Shinji lo sacó para contestar y mencionó las palabras de rigor para el ritual. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, ven, Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, muéstrate ante mí. Satoru-kun, Satoru-kun, por favor, respondeme si estás ahí. Se quedó un segundo escuchando y luego, rápidamente, colgó su celular y lo apagó. Ahora solo quedaba esperar. Shinji nunca pensó que se vería involucrado en un juego como aquel, fuera real o no. Últimamente las cosas no habían ido bien en su vida. Sus padres acababan de separarse y no le pasarían más dinero para terminar de costear su último año en la facultad de leyes, una carrera que de cualquier modo, nunca le había gustado. La había elegido por ser la opción más segura, pero como futuro abogado, era mediocre y odiaba todo lo que tuviese que ver con los juzgados. La semana pasada, el médico le había diagnosticado un tumor cancerígeno en el estómago, el cual no sabía si podrían extirpar con éxito. No se lo había comentado a sus padres. La vida de Shinji se había quedado en puntos suspensivos, a la espera de peores noticias. Si es que aún había algo que pudiera empeorar. De pronto, su teléfono sonó y él sintió un escalofrío, recordando que acababa de apagarlo. Con la mano temblorosa, lo tomó para contestar y antes de que pudiera pronunciar una palabra, una voz desconocida le habló al otro lado de la línea. Sonaba como un niño pequeño, pero tenía algo que lo hizo estremecerse. Te veo en tu habitación, dijo, antes de colgar. Shinji contuvo la respiración cuando el aparato sonó de nuevo y la misma voz le volvió a hablar. Estoy cerca de ti. Tres, cuatro llamadas más que le pusieron la carne de gallina. El espíritu se encontraba cerca pero Shinji no veía a nadie. Contestó de nuevo el teléfono, sintiendo otro escalofrío. Estoy detrás de ti. Había llegado la hora, era el momento de hacer su pregunta. ¿Voy a morir? Sí. Shinji miró con horror por encima de su hombro y un rostro fantasmal le devolvió una insana sonrisa. Gritó, con todas sus fuerzas, inundado de un terror que tomó por sorpresa a los vecinos de su edificio. Pero cuando acudieron a su apartamento, no quedaba rastro de él. Se esconde por las grietas y los agujeros que hay en las paredes. Desde allí se mantiene al acecho, en espera de que te acerques para jugar con ella. Pero aceptar su invitación es condenarte a una existencia agónica. Yumiko bajó del auto y se adentró en el jardín de la nueva casa que habían comprado sus padres. Una residencia de estilo clásico oriental, con un enorme jardín y varias habitaciones. Eso hoy en día, era muy raro en una ciudad tan habitada como Tokio, donde las viviendas comenzaban a ser cada vez más pequeñas por la superpoblación. La gente optaba por vivir en apartamentos minúsculos o casas reducidas pero nuevas. Esta casa es muy vieja, le había dicho su padre nada más entrar. La vamos a remodelar con el tiempo y se convertirá en un precioso lugar. Yumiko quería creerle porque lo que estaba viendo no era nada alentador. El recibidor era algo oscuro, el olor a madera añejada impregnaba todas las paredes y por aquí y allá, podía haber grietas que cuarteaban el feo papel tapiz que alguien había puesto, seguramente pensando que el aspecto de la residencia sería más acogedor. No había funcionado. ¿Por qué no subes y eliges tu habitación, cariño? La animó su madre. Yumiko subió las escaleras y recorrió el largo pasillo lleno de puertas, abriéndolas de una en una. Al final, se introdujo en un dormitorio mejor iluminado, que daba al jardín. La pared también tenía algunas grietas, pero estaba bien. Su padre lo arreglaría en un santiamén. La niña se sintió observada en ese instante y miró por encima de su hombro, pero no había nadie con ella. Inquieta, bajó de nuevo para ayudar con las cosas de la mudanza. Por la noche, su madre la arropó en su cama y le deseó las buenas noches. Apenas se fue, Yumiko escuchó un susurro en la oscuridad. Se tapó con las sábanas hasta la cabeza y puso atención, con los pelos de punta. Alguien decía su nombre. Yumiko. La niña asomó la cabeza bajo la sábana, con miedo. La voz venía de una grieta. Yumiko se acercó temblorosa. Hola. ¿Quieres jugar conmigo? Cuando Yumiko se aproximó más para mirar por la abertura, vio gracias a la luz de la luna, que del otro lado se encontraba una niña de su edad, con la piel muy pálida y los cabellos negros, y una mirada inquietante. Estaba tan blanca que parecía de cal. ¿Qué haces allí? Pregunto. ¿Quieres jugar conmigo? Le repitió ella. Yumiko ya no tenía tanto miedo. Sí, sí quiero. La niña de la grieta extendió una mano hacia ella. A la mañana siguiente, los padres de Yumiko no la encontraron por ningún lado. Y por más que la buscaron, nunca la volvieron a ver. Kazuhiro nunca había dado crédito a las leyendas estúpidas que comentaban sus compañeros de clase. Eran chicos impresionables y muy aficionados a las historias de horror, una pandilla completa de inútiles. El último chisme que se traían entre manos era el de un poema antiguo, que supuestamente maldecía a quien lo leía. El infierno de Tomino fue escrito hace mucho tiempo, le dijo Yamazaki, uno de los más tontos del grupito, cosas horribles les han sucedido a los que lo recitan. Dicen que es realmente espantoso. ¿En serio? Kazuhiro no le prestaba demasiada atención, prefería garabatear cosas en su cuaderno. El poema relata la historia de una persona llamada Tomino, la cual muere de manera espantosa y es arrastrada al infierno. El sufrimiento que padece allí, hace que tengas pesadillas por noches enteras. Ya, Kazuhiro seguía sin creerse nada. ¿Cómo pueden hacer caso de algo tan ridículo? ¿Ah sí? ¿Y por qué no te atreves a leerlo tú, Kazuhiro, si tan valiente te crees? Lo retó el chico con una maliciosa sonrisa. Es solo un tonto poema. Pues ahí tienes. Búscalo en la biblioteca y recítalo para todos nosotros. ¿O tienes miedo? Si había algo que Kazuhiro no soportaba, más que los cuentos tontos que decían aquellos tipos, era que lo vieran como un cobarde. Esa tarde, durante el receso, se dirigió a la biblioteca escoltado por Yamazaki y sus amigos. Se pusieron a buscar un libro de poemas y localizaron el infierno de Tomino, cuya página yacía extrañamente marcada. Venga Kazuhiro, ponte a leer, le dijo Yamazaki. A ver si eres muy valiente. ¿Serás idiota? Mira qué miedo tengo por un poema de mierda, le dijo Kazuhiro sonriendo arrogantemente, y haciendo que el muchacho se sonrojara con furia. Kazuhiro empezó a leer en voz alta. A medida que avanzaba en la lectura, un sentimiento angustiante iba apoderándose de él, pero era como si no pudiese despegar sus ojos de las palabras. Yamazaki y sus cómplices también se veían asustados, perturbados por el énfasis que el joven ponía en sus palabras, la mirada aterrada de sus ojos y la atmósfera pesada que se había apoderado del lugar. Eh, ya, vale. Kazuhiro, no es gracioso. Vámonos. Pero Kazuhiro continuó y cuando llegó hasta el final del poema, con lágrimas de espanto en los ojos, alcanzó a distinguir una presencia que los observaba desde la puerta. Era una persona con la piel completamente carbonizada, ojos desencajados y una sonrisa siniestra que le llegaba de oreja a oreja literalmente. Era Tomino, quien había llegado desde el infierno para atormentarlos. Los chicos dejaron salir un alarido espeluznante. Rika era una adolescente japonesa a la que le encantaba pasar su tiempo libre en internet. Lo que más hacía era buscar novedades en las redes sociales y foros populares de Japón. Le encantaban los misterios y leyendas urbanas. Fue por eso que cuando escuchó hablar acerca de la habitación roja, su curiosidad no le permitió pasar el tema del algo. ¿Qué es eso de la habitación roja? Le preguntó a uno de sus compañeros, un chico llamado Hiro. ¿No lo sabes? Preguntó él con burla. Ese era el tema de conversación del salón entero y prácticamente ya todos estaban al tanto. Dicen que en internet hay un banner muy extraño, que se abre en forma de ventana emergente, le contó el muchacho, es un banner de color rojo que te hace una única pregunta. ¿Te gusta la habitación roja? Tú tienes que contestar que sí o que no. Pero si tu respuesta es afirmativa, inmediatamente se abrirá ante ti una lista en la que verás tu nombre. Puede que también veas los de otras personas que conozcas. ¿Eso es todo? Preguntó Rika, extrañada, ¿y qué pasa después de que ves tu nombre en la lista? Eso nadie lo sabe. Probablemente solo se trate de la broma de un informático idiota. Durante los días siguientes, Rika no dejó de pensar en la habitación roja y todo lo que se decía de ella. Tenía ganas de averiguar si el rumor era cierto, ¿qué pasaba una vez que uno se introducía en la lista? Un día, navegando en la red como de costumbre, una ventana emergente se abrió ante sus ojos y ella sintió que se sobresaltaba. Era el banner de la leyenda y tal como le había explicado su amigo, le hacía una simple pregunta. ¿Te gusta la habitación roja? Sin pensarlo, Rika respondió que sí y a continuación, vio desfilar ante ella un número alarmante de fotografías sangrientas, que se sucedían rápidamente las unas a las otras, mostrando escenas que parecían sacadas de una película gore. Gente asesinada, mutilada o despedazada. Tras un intenso minuto de ansiedad, la muchacha vio aparecer ante ella una lista en la que por supuesto, figuraba su nombre, debajo de tantos otros. En ese momento la ventana se cerró y Rika suplicó para sus adentros que todo aquello fuese una broma. Apagó la computadora y se marchó a dormir. A la mañana siguiente, la policía y los medios de comunicación locales se habían dado cita en su casa. Sus padres estaban destrozados. La conmoción en el ambiente era notoria y nadie podía explicarse racionalmente que era lo que había ocurrido. Rika, o lo que quedaba de ella, yacía muerta en su dormitorio. Parecía como si alguien se hubiese ensañado con su cuerpo a tal punto, que no se le podía reconocer por la gravedad de sus heridas. Era una escena enfermiza. La sangre había sido impregnada en las paredes de la recámara, tiñéndolas por completo y transformándola en un escenario de pesadilla. Transformándola en una habitación roja. Kuchisake Ono, la mujer de la boca cortada, es uno de los cuentos de terror más populares en Japón, forma parte importante de su mitología. Esta leyenda cuenta la historia de una mujer que fue castigada debido a una infidelidad. La misma se remonta hasta la época de los samuráis, nobles guerreros del Japón feudal cuyo honor estaba por encima de todas las cosas. Una hermosa mujer se casó con uno de estos hombres, el cual tenía fama y poder en todo el feudo. Su esposa era muy joven y bella, con la piel de leche suave, el pelo largo y negrísimo, y unos ojos que brillaban como estrellas. Tanta era su belleza que estaba bastante envanecida, y le encantaba presumir ante los criados y el resto de la gente. Siempre se compraba las sedas más caras para hacerse los más bonitos químonos, y se adornaba con cantidad de joyas. Por eso su atractivo seguía siendo irresistible para el resto de los hombres y, aprovechando las ausencias de su marido, la infame mujer no tenía reparos en engañarlo. Sin embargo, esto dio de que hablar entre los vecinos, y muy pronto esos rumores llegaron a oídos del samurái, quien muy ofendido, regresó a toda prisa a su casa para vengar la infidelidad, pues un gran señor como él no podía permitir que lo humillaran de tal manera. Justo encontró a su mujer en pleno engaño con uno de sus amantes, al cual degolió con su poderosa espada. Y a ella, como castigo, le cortó la boca de extremo a extremo del rostro, proporcionándole una grotesca sonrisa. ¿Quién va a pensar que eres bella ahora? Le dijo con crueldad. El resto de su vida, la infiel mujer tuvo que usar un velo para cubrir su rostro, pues ocasionaba espanto en cualquier persona que se cruzaba con ella. Incluso el día de su muerte permaneció con la cara cubierta, pero su alma nunca pudo encontrar descanso eterno. Desde entonces, el espíritu vengativo de Kuchisake onabaga hasta nuestros días por las calles de Japón, con el rostro cubierto por una máscara quirúrgica. Cuando se encuentra con un hombre, se acerca y le pregunta. ¿Soy bella? Estos, obviando la máscara facial y fijándose en su preciosa mirada y los suaves rasgos del resto de su cara, contestarán que sí. En ese instante, la mujer se quitará la mascarilla revelando su horrible sonrisa desfigurada y preguntará. ¿Soy bella ahora? Si responden que no, ella sacará unas tijeras gigantescas para degollarlos cortándoles la cabeza. Y si la respuesta es sí, lo que hará Kuchisake onabaga es cortarles la boca, para condenarlos a tener una sonrisa tan terrible como la suya. Según dice el mito, la única manera de salvarse es contestándole con otra pregunta. ¿Y yo? ¿Te parezco bello? Esto confundirá al espíritu, dando tiempo de que la víctima pueda escapar. Sin embargo, quizá la mejor opción sea definitivamente no andar a solas por la noche, en calles desoladas. Kuchisake onabaga puede aparecer en el momento más inesperado. El Instituto de Midori era uno de los más reconocidos en la ciudad de Tokio. Profesores estrictos, un montón de actividades extracurriculares y canchas enormes junto con su propio auditorio escolar. Pero como suele ocurrir con cualquier escuela de secundaria, aquella tampoco estaba exenta de tener sus propias leyendas. Rumores inventados probablemente por los alumnos de último año, para asustar a los más jóvenes. Midori nunca había hecho caso de ellos hasta que un día, durante un receso, entró a los baños del segundo piso. Eran los menos frecuentados del lugar por una razón que ella no recordaba. Pero odiaba encontrar el resto tan repletos a esa hora. Se encerró en el último cubículo para hacer lo suyo y mientras se sentaba sobre el inodoro, no pudo evitar acordarse de una de las leyendas más populares en la escuela. La del fantasma Akamanto. Akamanto era un espíritu que se aparecía en los baños de los estudiantes. Nadie sabía por qué o dónde había comenzado dicho fenómeno. Solo ocurría. Lo hacía justo cuando alguien se encontraba distraído dentro de algún cubículo y siempre se presentaba con la misma pregunta. ¿Quieres papel rojo o azul? De la respuesta del infortunado dependía salvar su vida. Quienes optaban por el papel rojo sufrían un corte profundo en la garganta, que los hacía desangrarse hasta morir, con las ropas vueltas de un color carminal igual que su sangre. En cambio los que elegían el azul, eran estrangulados por Akamanto de tal manera que el rostro se les ponía violeta. Si te atrevías a engañar al fantasma pronunciando algún otro color, eras arrastrado con él hacia una dimensión desconocida. Probablemente el infierno donde habitaba. La única manera de sobrevivir a la trampa de este ser, era rechazando todo cuanto ofreciera. Akamanto era muy astuto y trataría por todos los medios de hacer que eligieras alguna tonalidad de papel. Pero si tus respuestas eran siempre evasivas, eventualmente se cansaría y terminaría dejándote solo. Había en el colegio muchos alumnos que por hacerse los interesantes, habían afirmado haberse encontrado con Akamanto. Otros, mucho peores en sus habladerías, afirmaban que los estudiantes que se habían ido de un momento a otro a mitad de curso, en realidad habían sido arrastrados por Akamanto hacia su dimensión oscura. Los adolescentes eran los peores a la hora de inventar falacias. —¡Vaya tontería! —se dijo ella sonriendo petulantemente. Un silencio total se había apoderado del baño. No se escuchaba el menor sonido, ni siquiera de las llaves o alguna puerta en los cubículos restantes. Midori se encontraba pensando en lo raro que era esto cuando tuvo un mal presentimiento. En ese momento, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Una mano larga y huesuda surgió por debajo de la puerta del cubículo, extendiéndose hacia ella con sus uñas largas y sucias. No veía los pies de nadie al otro lado. Entonces una voz que la paralizó por completo le hizo una pregunta. —¿Quieres papel rojo o azul? En una ciudad de Japón, vivía una joven estudiante de secundaria, que todos los días para ir a la escuela tenía que pasar al lado de las vías de un tren. Al ir a casa volvía por el mismo camino, siempre teniendo cuidado de no acercarse mucho a los rieles pues los ferrocarriles pasaban constantemente. Lamentablemente, la jovencita sufría mucho de bullying en el colegio, pues era muy tímida y retraída. Las chicas de su salón la señalaban y se reían a sus espaldas, sin que el profesor interviniera. Y es que en la institución los maestros tenían prohibido involucrarse en los asuntos personales de sus alumnos. Así que todos se aprovechaban de esta pobre chica, incluso delante de los mayores. Un día, al salir del colegio, unas muchachas la empezaron a perseguir para cortarle el cabello. Asustada, echó a correr por el camino de vuelta a casa con tanto ímpetu, que resbaló en las vías. Un pie se le atoró entre las tablas, impidiéndole escapar de una muerte terrible. Justo en ese instante un tren le pasó por encima, cortándola en dos desde la cintura y matándola al instante. Sus restos fueron retirados ante la consternación de los vecinos, quienes por mucho tiempo consideraron la posibilidad de cerrar ese acceso para los ferrocarriles. Al final cuando la conmoción se calmó, el asunto quedó olvidado y todo volvió a la normalidad. O casi. Un día, las chicas que solían acosar a la joven, fueron encontradas aterrorizadas en la zona. Afirmaban haberla visto y ser perseguidas hasta el cansancio. Decían que la muchacha solo tenía su torso, la cabeza y sus brazos, con los que se desplazaba rápidamente, mientras sus hombros hacían un sonido muy particular. Las muchachas se encontraban en tal estado de psicosis, que fue necesario trasladarlas a un hospital para poder cerarlas. Lo cierto fue que nunca se las volvió a ver por el vecindario. Mientras tanto, otras personas afirmaron haber visto a la chica muerta de la misma manera que ellas habían descrito. La llamaron teque teque, por el espantoso ruido que hacía al caminar sobre sus brazos. Hubo quienes no dieron crédito a estos avistamientos, pero de cualquier manera no tardó ella en convertirse en una leyenda nacional. Cada vez eran más los individuos que afirmaban haberla encontrado no solo en las calles de Tokio, sino en tantas otras ciudades y prefecturas del país. Se dice que en la actualidad, teque teque sigue apareciendo para espantar a los incautos. Es un ánima en pena que se siente muy sola y se ha dejado arrastrar por el resentimiento. Cuando alguien se cruza en su camino, lo persigue por suelo y paredes, moviéndose como una araña encima de sus dos brazos. Si logra atrapar al desafortunado, lo parte por la mitad para volverlo como ella y vengarse del sufrimiento por el que pasó en vida. Eikichi Suzuki era un joven de 17 años que habitaba en Sapporo, ciudad japonesa muy célebre de la isla de Hokkaido. Corría el año 1918 y transitaba por la calle de Tanuki Koji en busca de un regalo para su pequeña hermana, Okiku, quien solo tenía dos años. Al parar en una tienda, reparo en una hermosa muñeca que de inmediato llamó su atención. Su carita era muy fina y sus cabellos eran negros. Vestía un kimono tradicional en colores rosa y morado. A Eikichi le recordó muchísimo a la niña y decidió llevársela. Desde el primer instante en que la recibió, Okiku quiso mucho a esa muñeca. No se despegaba de ella ni un instante, llevándola consigo a todas partes. Desgraciadamente, la niña enfermó de una gripe terrible al poco tiempo y al no contar con las atenciones médicas necesarias, la enfermedad se complicó y ella murió. Con gran pesar, su familia dispuso los funerales pertinentes y cremaron su cuerpo. Cuando volvieron a reparar en su muñequita, eligieron colocarla en un altar que le habían hecho en casa. Así, todos los días podían rezar para pedir por su eterno descanso. Meses más tarde, la madre de Okiku se fijó en la muñeca y vio con sorpresa que el cabello le había crecido. ¿Cómo era eso posible? Cuando la mujer se la mostró al resto de la familia, nadie fue capaz de atribuir una explicación razonable a aquel fenómeno. Consultaron con un sacerdote sintoísta, quien llegó a la conclusión de que el alma de su hija debía haberse alojado en aquel objeto. Era el tesoro que más había adquirido en vida y al rezarle con frecuencia, sus familiares mantenían vivo su recuerdo en el mismo. Decidieron llamarla entonces igual que a la niña y dejarla en el altar. Mientras los años pasaban el cabello de Okiku creció tanto que llegó a sobrepasar sus rodillas. Para entonces la familia había decidido trasladarse fuera de Sapporo, pero no deseaban llevarla con ellos. Querían que su hija descansara en paz y sentían que aferrándose a la muñeca, le impedían ese privilegio. En 1938 los Suzuki se presentaron en el templo Manenji, lugar en el que decidieron dejarla. Los encargados la colocaron en exposición ante la gente y muy pronto su historia se difundió por todo Japón. De todas partes del país las personas llegaban para observar con sus propios ojos a la muñequita de largos cabellos. Luego empezaron a ir extranjeros y Okiku se convirtió en un misterio a nivel internacional. Aún hoy en día se mantiene expuesta dentro del templo. A menudo es necesario cortarle el pelo, pues ni un solo día ha dejado de crecer. Y aunque en el resto del mundo existen aterradores leyendas sobre muñecos poseídos, lo cierto es que con Okiku nunca ha pasado nada extraño, más allá del estado de su cabellera. Las personas del templo le tienen cariño y les gusta cuidar de ella como si fuera una niña pequeña. Y tal vez, en el fondo, todavía lo siga siendo. ¿Qué es el juego japonés que es tan popular como peligroso? Se le conoce como Hitori Kakurembo y se dice que es un ritual perfecto para contactar con los muertos. Es por eso que no cualquier persona se atreve a probar suerte con él. En la cultura de Japón, se tiene la creencia de que muchas almas sin descanso siguen rondando por la tierra, a la espera de encontrar un cuerpo que poseer para terminar los pendientes que no pudieron concluir en vida. Para realizar el ritual de Hitori Kakurembo solo son necesarios unos cuantos materiales. Un muñeco de trapo que pueda rellenarse, arroz, hilo de color rojo, una aguja, una taza de sal y un cuchillo, o cualquier objeto afilado. Además, tendrás que elegir con anticipación algún sitio en el que puedas esconderte. Toma el muñeco y sácale el relleno para reemplazarlo con el arroz. Esto sirve para reemplazar simbólicamente los órganos internos del espíritu al que vayas a atrapar. A continuación, corta un trozo de alguna de tus uñas y colócala también en el interior. Cose con el hilo y la aguja para cerrar las aberturas, y utiliza el sobrante del mismo hilo rojo para rodear al muñeco, como si estuvieras atándolo. Esto representa su sangre. Una vez que lo tengas listo, llena una tina con agua, o cualquier recipiente en el que pueda caber el muñeco, y nómbralo. El nombre que le pongas no debe ser el tuyo. Vierte la taza de sal en la tina y vuelve a tomar una taza con agua salada para llevarla a tu escondite. Esta es una eficaz medida de protección. El juego comienza a las 3 de la mañana. Apenas sea la hora indicada, di 3 veces en voz alta el nombre del muñeco y luego, es mi turno. Cógelo y ponlo en la tina. Apaga todas las luces de tu casa y en un lugar apartado, con la televisión encendida, cierra los ojos y cuenta hasta 10. Ahora vuelve a donde dejaste al muñeco y di, te encontré, nombre que elegiste. Clávale el cuchillo procurando cortar el hilo. De esta forma liberarás al espíritu que habita en su interior. Lo mejor está a punto de comenzar. Pronuncia las palabras. Ahora es tu turno, y corre a esconderte en el lugar que decidiste con anticipación. Recuerda que debes tener tu agua salada para mantenerte a salvo. Guarda silencio y presta mucha atención a lo que escuches. Puede que no suceda nada y al final todos tus preparativos hayan sido en vano. Pero si oyes o sientes que algo se está acercando a ti, no se te ocurra moverte o salir de tu guarida. Podrías llevarte una terrorífica sorpresa. No tienes permitido salir de casa en ningún momento. No puedes hablar o hacer ruidos, o el muñeco podría encontrarte. Y si vives con alguien, tal vez no sea buena idea intentar el ritual. Pues no quieres poner en peligro a una persona que es completamente inocente. ¿Te atreves a jugar jitor y kakurembo? Lo que te voy a decir es algo muy serio, y una vez que comprendas cómo es este juego, recae en ti toda responsabilidad a la hora de intentarlo o rechazarlo. En Japón, los jóvenes comentan muchísimo este oscuro ritual para atraer a un espíritu siniestro. El juego de Darumasan, es una leyenda urbana que a nadie le gustaría vivir en carne propia. Sin embargo, de vez en cuando no faltan los que cometen la equivocación de aceptar el desafío. La historia cuenta que Daruma era una joven que murió ahogada en la bañera. Se encontraba lavando su cuerpo, cuando resbaló en el agua y se golpeó con el borde de la tina. Se pegó tan fuerte que se sacó un ojo en el proceso. Inconsciente y malherida, la muchacha se despertó muerta y desde ese entonces se dedica a vagar entre nuestro plano y el del más allá a la espera de que alguien la invite a entrar de nuevo. Ahora, este es el juego. Recuerda que sólo tú serás responsable si eliges formar parte de él. Es importante que tengas una bañera en casa y que lo hagas por la noche, asegurándote de que el baño quede completamente a oscuras. Quítate la ropa y sumérgete en la tina. El agua debe estar fría para cumplir a la perfección con el ritual. Enjabona tu cuerpo como lo haces cuando te bañas normalmente y repite en voz baja las siguientes palabras. Daruma, ven. Daruma, ven. Si todo sale bien, escucharás ruidos en la entrada de tu baño, seguidos de un brusco golpe que hará saltar el agua de la tina. No te asustes. Es una escena de la muerte de Daruma, que se está repitiendo ante ti. Mantén la compostura y sigue llamándola, limpiándote como si nada ocurriera. Tal vez la sientas recargar su cabeza contra tu hombro. En ese momento debes sujetarte muy fuerte y salir del agua, cuidando de no resbalarte. Ella intentará hacer que suceda, eso te lo aseguro. Seca tu cuerpo con tranquilidad y camina fuera del baño. En cuanto hayas salido, el juego habrá dado inicio. Daruma te seguirá las siguientes 24 horas a donde quiera que vayas, sin darte tregua. Tu objetivo es evitar que te alcance. Para lograrlo debes mirar constantemente sobre tu hombro. Que no te sorprenda verla cada vez más cerca de ti. Si sientes que está a punto de alcanzarte, pronuncia la palabra tomaré, que en japonés quiere decir detente. Esto te permitirá ganar algo de tiempo para alejarte lo más que puedas, antes de que Daruma vaya de nuevo tras de ti. El juego se termina en cuanto hayan pasado las 24 horas establecidas. Luego de este lapso de tiempo, tienes que decir en voz alta la palabra kita, que en la cultura de Japón equivale a un movimiento de karate que simbólicamente se usa para cortar lazos. ¿Y qué sucede cuando Darumasan logra alcanzar a alguno de sus jugadores? Eso es algo que quizá no te convenga averiguar. ¡Suscríbete al canal!